¡Suscríbete al canal! Como el amarillo limón, el verde manzana, los cortes más predominantes que seguramente vamos a ver en esta alfombra roja es el mermet style o sirena o el corte intenso. Siguiendo estos consejos, los talentos de Telemundo 51 escogimos nuestros vestidos. Me encuentro en la atelier de mi diseñador Miguel Ángel Majuán, vieron que me probé muchos vestidos pero el ganador lo van a ver el día del evento. La diseñadora colombiana Paola Pacheco sin duda tiene una importante labor. Bueno, yo estoy encargada de diseñar todas las joyas para las estrellas del noticiero Telemundo 51. Estamos haciendo costume made cada pieza para cada vestido. María Montoya tiene un cuerpo espectacular. Ella registra muy bien en cámara. Se ha probado varios vestidos cortos, varios vestidos largos. Yo tengo uno preferido que creo que es el que mejor le va a quedar, pero estoy seguro que si escoge uno largo, ese va a ser el que mejor va a lucir. El vestido de María Montoya fue sometido a votación por internet. Cinco hermosos diseños de Ivonne de la Vega y Nicole Miller compitieron hasta que ganó el que ustedes escogieron. Yo tuve la oportunidad de probarme muy modernos y divertidos vestidos de la diseñadora peruana Ana G y del español Custo Barcelona, que por cierto usé durante la cobertura de los ensayos de los premios. Pero para la gran noche me decidí el último minuto para que fuera una sorpresa y porque soy una Géminis indecisa. Pienso que el talento de Telemundo va a votar la casa por la ventana porque es la décima entrega de los premios Billboard y siempre hacen gala del buen gusto, del buen vestir y este año se van a destacar por eso.